Música Todo comenzó en el año 2016 El campamento era como el 27 de marzo en Semana Santa De aquel entonces Yo había cumplido 16 años la semana anterior El 21 así que Ya ustedes saben Recuerdo que de mi iglesia éramos como 9 o 8 personas Si 8 personas Era como 8 personas 2 varones conmigo y 6 hembras Bueno y nos preparábamos para ir a un acampamento El campamento era de nuestro concilio Iglesia de Dios Y se llamaba Sobre las aguas Sobre las aguas Sobre las aguas Sobre las aguas Ok Todo bien Te aprendiste la fecha Donde era Cuanto años yo tenía Y en que año fue Ok Ok Te estoy poniendo en sintonía Para que después nos diga que te conté la historia de una vez Que te la conté así Vamos a entrar a la historia Llegamos al campamento Primer día de campamento Me instalaron como a las 2 horas Pero por lo menos nos instalaron Entonces ya como a las 5 de la tarde Fuimos a la habitación Y nos cambiamos Sobre la emoción En el primer culto Estaban emocionados Tu sabes Primer día del campamento Normal Pero la cosa es que nos vamos a centrar en el título de esta historia Para que vayas viendo el asunto de la muchacha No la había visto yo ese día en el culto así pero de reojo Dije que Y tú no has sentido como esa atracción hacia una persona como a primera vista No lo has sentido Pues yo sí ese día Claro marito Ya yo tenía a esa muchacha en la mente Ya la mente se me puso loca Ya el chi ya me implantaron como Mira te trajo esa muchacha ¿Te gustó? Pues toma Te lo voy a poner el campamento entero Pero el destino se encarga de ponerte esa persona a cualquier lugar que tú vas Si dejemos el jueves atrás Y pasemos al viernes Que aquí fue que comenzó el asunto Para que vayan entendiendo A ese campamento iba muchísima gente Muchísimos jóvenes Ya tú sabes Muchísimos Puedes imaginar la fila que había en este comedor cuando era la hora de la comida El viernes la hora de la comida Era una fila Pero ya Pero ya La cosa es que delante de mí en la fila Adivinen quién estaba Obvio que va a ser esa muchacha Porque yo no estoy hablando de otra gente De esa muchacha Tú sabes que va a ser ella que está delante de mí Porque te voy a decir otra persona Es obvio Pues sí estaba ella ahí delante de mí Surgió una conversación Y ya tú sabes Como 20 minutos De la fila largota que había ahí Hablando Como tú entenderás Yo no me acuerdo de nada de lo que hablamos Pero al menos hablamos Por lo menos ya sabía que yo existía Y cada vez que nos veíamos en el campamento Nos reíamos Era una base papá Púntalo Yo me sentía como Ya Como que ya Es que ya y ya Ya Ay Dios mío Ilusiones de adolescentes Pero sí me acuerdo que ella era de Santiago Y que su nombre comenzaba con L y con A Vamos a llamar a la chica L.A. de Santiago Laisa Laicha La Guaicha La Guaicha Algo así raro En verdad era raro Había tanta gente en ese campamento Como te dije anteriormente Que nos veíamos por suerte Y por obra y gracia del Espíritu Santo Pero por lo menos sabía que era de Santiago Y su nombre comenzaba con L Yo que era tímido Yo me consideraba tímido Y vergonzoso Pero ahora te voy a decir por qué No nos adelantemos a la historia Al único chico que andaba conmigo De la iglesia Hombre varón Ya yo le había contado sobre eso Pero a las mujeres A las chicas Todavía no le había contado Y yo quería como una opinión Como así Como una opinión de chica De mujer Ok Entonces cuando le conté a las muchachas de mi iglesia Ay Dios mío Ahí fue peor Porque donde quiera que veían a esa muchacha ¿Eras dónde? ¿Cuál es esa? Ay pero esa yo la vi ahorita en el comedor Con la que tú estabas hablando Ay esa es Ay Dios Yancarlo Mírala Yancarlo 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 Yo podía ir a hablarle Y no lo hacía No sé Me dio como vergüenza Me daba vergüenza Ya tú puedes saber Yo tenía la presión de la gente de mi iglesia O el apoyo Me sentía apoyado Pero no por mí mismo Y mismo me traicionó Bueno vamos a adelantar un poco la historia Porque la cosa como que desfrizo un ching En esos días como de la noche del viernes Y la mañana del sábado Por ahí Yo me olvido un poco de eso Aunque a veces la veía Como una aguja en un pajar Pero a menos a veces la veía Pero ahora llega la guasa de la historia Ahora llega lo verdaderos Lo interesante Lo cute Lo eso mismo Llega el sábado El último día Yo sé que tú quieres escuchar lo interesante Yo sé que ustedes son unos curiosos 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 Subiré otro día La segunda parte de este vídeo Así que ya ustedes saben Va Nah Se engañé En esta historia Vamos a seguir Bueno antes de seguir la historia Les voy a informar un poco Sobre lo que es Santiago Y lo que es Santo Domingo Donde yo estaba Las personas que quizá no son de este país Y no conocen nada de eso Santiago Una provincia de República Dominicana Y que está un poco alejado Donde yo vivo Santo Domingo La capital Y del lugar donde estaba Ando el campamento Se llamaba La Cuava Te puse en contexto Ya tú sabes Seguimos Después del último culto El sábado Que se extiende por cierto Como en eso de la una O dos de la mañana Y los chicos que andábamos De mi iglesia Salimos para afuera A jugar En un parquecito que había ahí Que tenía columpio Cosa de calar Y aterano fotos Y todo eso Ya mi mente sabía Que era el último día Que ya yo no iba a volver A ver a esa muchacha Ella estaba en modo decidido Modo decisión Que si yo la veía otra vez Iba a hablar con ella A dejar mi vergüenza Y que ya yo voy a ir para allá Porque yo soy un hombre Bueno era un adolescente Cuando eso Pero yo le dije a mi mismo Mi mismo Se está acabando el campamento Hoy es el último día Mañana nos vamos Y si tú no haces Lo que vas a hacer Te vas a arrepentir Por los próximos días Meses Años O hasta ahora Que está contando esta historia Cuando la veas Vas a ir a hablar con ella Y yo ok Y mi mismo Mi cerebro ya tenía Un objetivo claro De lo que iba a hacer Cuando pasara hoy Que yo iba a ir allá Te iba a pedir Y la red es Hablar con ella Decidido Como un hombre Hecho y derecho Y zurdo Y izquierdo Y tal ser Lo que pasa De pueblo gracioso Why? Ay mi madre Estamos nosotros ahí Con la gente de mi iglesia Y adivinen Quien pasa En ese momento Pasa la muchacha De Santiago Que su nombre Empieza con L Y con A Y ya Mi cerebro tenía Un microchip Instalado De lo que iba a hacer La cosa más estúpida Heroica Ligado con Mongolidad Ligado con ¿Qué fue lo que se hiciste? Es que yo tenía Que estar loco Yo vi a esta muchacha De lejos Y yo corrí Que mongolo No sé Yo corrí 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 Ella estaba de espalda Ella estaba caminando Y ustedes saben Que yo hice Agarré la mano de espalda Y me fui caminando Con ella Fue una liga Como de que Eso está bien Dejaste la vergüenza Pero por qué Tú le agarraste la mano Pedazo de idiota Está bien que tú Dejara la vergüenza Y iba a hablarle Pero que tienes que ver La mano de ella Con que tú le vayas a hablar Tienes que admitir Que fue valiente Lo que hizo Tienen que estar orgullosos La cosa fue que Yo le agarré la mano Y estaban ahí caminando Entonces en ese momento Ella me dijo Que se iba a ir a dormir Era un camino largo Para llegar a la habitación Y yo como buen caballero Que yo soy Le dije Yo te voy a acompañar La habitación No estaba tan lejos Pero yo sentí Como que ese momento Fue larguísimo Señores Dejé la vergüenza En el corazón a mi yo A mi latiendo Como 7.750 veces A por segundo Y yo con mi mano agarrada En ese mismo momento Fue que yo le pregunté De dónde ella era Y cómo se llamaba Aunque ya la había visto En el comedor Pero en el comedor Yo no le pregunté nada Entonces me dijo Que era de Santiago Que se llamaba L.A. De la Aiza De la Aicha De la Gua Guaicha Porque no sé el nombre Como ya nos íbamos Al otro día de la mañana Yo le pregunté Si tenía Facebook Me dijo que no tenía Le pregunté Si tenía WhatsApp También me dijo Que no tenía Yo no sé Yo no sé Si eso fue un rebote O yo no sé Si eso fue de verdad 2016 Tú no tenía WhatsApp Tú no tienes Facebook No sé Fue que me rebotó O no me lo quiso dar Pero yo pienso que no Porque ella estaba hablando Conmigo bien O sea Ella estaba hablando Conmigo bien El hermoso camino De trayecto Con mi mano agarrada Terminó Porque los buenos momentos No siempre duran Para siempre Dejé la puerta De la habitación Y me fui Entonces pasó lo que pasó Cuando yo volví Donde estaba la gente De mi iglesia Ay Dios mío Tú sabes Todo lo que preguntaron Verdad Porque ellos me vieron Cuando yo fui A corresponder Ella Tú me entiendes Es que esas preguntas Venían por ley Yo sabía ya que eso venía Me preguntaron ¿Qué hablaste? ¿Qué dijiste? Yo Espérense Todo a su tiempo Le dije Mire la muchacha de Santiago Se llama L.A. En ese momento Si me acordaba del nombre Pero Y ahora no Le pedí el WhatsApp Me dijo que no tenía Le pedí el Facebook Me dijo que no tenía Entonces la gente De mi iglesia Me dijeron Que eso fue un rebote Me dijeron Que me rebotó Me sentí mal Quizá ella no tenía En verdad No tenía nada Ella era la chica fantasma Para mí Yo nada más sabía Que ella existía Yo como que me sentí bien Ya lo había hecho Ya salí de esa vergüenza Y como la dicha Las dos cosas Al mismo tiempo Al otro día Domingo Ya teníamos que irnos Al otro día Cuando nos íbamos ya Nos íbamos a montar En el autobús Donde yo me iba Yo veo a esta muchacha Con su maleta Supongo que se iba Para Santiago Cuando ya yo voy a entrar Al autobús Me hace de la siguiente manera La veo casi entrando Digo yo Estaba casi entrando Ella estaba afuera Me hace Bueno no llorando Pero me dice Adiós Y yo también le dije Adiós Para siempre Cualquier persona Normal vería esto Como Ey adiós Nos vemos Un placer Y yo lo vi Me sentí bien Porque antes de irme La vi Wow La vi Yo pensaba Que nada más La iba a ver el sábado Que al otro día No la iba a ver Pero la vi el domingo También Ya yo me sentí bien Ya ustedes saben Cuando yo llegué a mi casa Yo busqué en Facebook Laysa Lala Laysa Lala Laysa Como 7000 57000 veces Yo me metí en el hashtag Sobre las aguas A ver si la veía En una foto Y que alguien la conocía A ver si yo le alcanzaba A ver Pero no Duré como 4 o 5 días En eso Y nada de nada Yo te dije La chica un fantasma Eso quiere decir Que desde ese momento Nunca la volví a ver Nunca volví a ver su cara He vuelto a un campamento Pero no la he vuelto a ver Hasta aquí Decepcionado Si Satisfecho Si Pero no tanto Si ustedes conocen Una muchacha que es de Santiago Que fue a campamento Sobre las aguas Que su nombre empieza Con él y con A Se lo sabe A este servidor ¿Sabe? Para conocerla Algo que yo aprendí De esta historia Fue No se enamoren En un campamento Y si se enamoren Por favor Traten de adquirir Sea como sea Un contacto Un número de la casa Un correo electrónico Porque si a una persona En verdad le gusta No sean tan vergonzosos Señora Tú no sabes Lo que puede pasar Y quizás Si tú no haces algo Más adelante Te pueda arrepentir Más por no decir Que por lo que hubiese podido pasar Que a ustedes les fue mal En el amor Hay personas como yo Que les fue peor Al menos en el 2016 Dime ahí abajo Si te gustó esa historia Si quiere una segunda parte Cuando conozca a la chica De Santiago O sea nunca Guau Pero que sad Es esta historia Si te gustó esta historia Dale manita arriba Y suscríbete al canal Si es primera vez Que ves uno de mis videos O si aún no lo has hecho Dios te bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy ¿Has tenido un crush? Te va a hacer caso En el otro siglo Pero te va a hacer caso Eso era lo único Que nosotros sabíamos Que era de Santiago Que era de Santiago Y que su nombre Comenzaba con él Ay Dios Lo conoce Es mentira Bye Bye ¡Gracias!